Viva la libertad, carajo. Pero no para todos. El Gobierno Nacional dictó un decreto con restricciones al acceso a la información pública, lo que significa que ahora ellos decidirán qué datos podemos conocer. El decreto modifica la definición de información pública y documento público, además de aumentar los criterios de excepción, es decir, que el Gobierno puede decidir si restringir el acceso a cierta información. Por esto, decenas de organizaciones están en alerta. Y todos se preguntan, ¿qué quiere ocultar el Gobierno? La Ley de Acceso a la Información Pública fue insancionada en 2016, durante el Gobierno de Mauricio Macri. Gracias a esta ley te dieron a conocer hechos de gran importancia para el país. Las fiestas de olivos, gastos presidenciales en viajes al exterior, alimentos sin entregar de capital humano y las salidas del oro del Banco Central. Son algunos de los sucesos más recientes a los que el periodismo pudo acceder gracias a esta ley. Mientras que el Gobierno de Milay afirma que no se debe dar información privada de los funcionarios, sino solo estatal. La información pública sigue siendo un derecho esencial para la democracia. Y a vos, ¿te parece que los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se desempeñan sus gobernantes y funcionarios?